Mira, acá está la lista de los precios y esto es Thrustuk, que quiere decir desayuno y encuentras desde 5.70, 8.90, 12 hasta 42 euros Claro, obviamente esto es para dos personas, pero a personas que comen un montón Pero bueno, el normal, 12.80, te vienen dos pancitos, te vienen guacamole, un poquito de fruta, manzanas, peras, pan, dátiles, camembert que son como unas pequeñas cerezas y eso sería más o menos una idea de lo que cuesta un desayuno en este lugar que se llama Roncal Quédense Gracias 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 Gracias